Hola, tengo que venir a las noticias, respecto a los derechos de los perfiles básicos del argentino, yo quiero los menos prohibidos, pero por supuesto yo soy otro, soy un autor político, y muy joven, pero es dos que se insinuyeron, yo soy el único federal y lo mismo de este partido. Estoy en Popular, yo no estoy en este movimiento, mi licenciado desde antes de que el gobierno existía he encaminado por él he encaminado para poder fortalecer esa organización social que me gustaría desde un inicio ya he sido director federal se buscaría el director coordinador del licenciado de San Manuel el director del estado de Puebla desde 2015 para construir la estructura a través de la promoción contra la empresa de voto en el 2018 tuvimos una declaración de las 7.556 casillas que se instalaron eso es un trabajo que hicimos con todos nosotros y ella me coordiné en el estado de Puebla hay un trabajo con la desigualdad de Puebla de Puebla y desde diciembre del 2018 por un proceso intermedio donde fui a México a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Secretaría estoy en la delegación misma que hemos tenido la fortuna de ayudar a incrementar el número de personas que siguen en el programa social casi en un 400% respecto a lo que tomamos esa delegación en el año en el mes de diciembre del 2018 que ahora ya son casi 1.400.000 ciudadanos que reciben al menos uno de los programas que eran los organizados por el presidente y que pues la eficiencia está formada justamente por este resultado del 10 de agosto de la Agencia de Puebla de Puebla de Puebla en donde casi 50 millones de personas en el país logramos salir tanto de la pobreza como de la pobreza extrema y en el mismo momento lo hablan mucho más 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 más